Porque yo estoy cansada de decirte a ti que es bien complicado tener un carro aquí Tú no sabes cómo son las cosas o tú crees que yo estoy loca Ajá, ¿y cómo te vas a comprar el carro? Con 50 palos, con 50 palos todavía no te puedes comprar un carro Sino que entonces viene el problema de seguro Ajá, ¿ahora con qué yo aseguro ese carro? Yo no tengo con qué asegurar Yo quiero un carro nuevo Yo no voy a pretender que me comprara un carro que ya ni siquiera sabe Que ya el día siguiente se vaya a dañar Es imposible comprar un carro nuevo Porque resulta que no cuestan 60 ni 70 Sino que cuestan 100, 120 No, yo dije nada Lo más importante que puede pasar Lo peor que puede pasar de verdad es que le paseo el carro Pero de verdad que a uno sí le cuesta Porque por más que sea que son 50 millones o 60 millones Aparte de que sea azul y tenga los cauchos bien bonitos Así que a mí me gusta como con estrellitas Ay, qué lindo, yo sí quiero un carro nuevo Y con las ganas que yo tengo de comprarme un carro nuevo y que sea azul Que ya me ha ido Eh, mirate tu pito, loca Mira, comprar un carro es tan loca, oíste Mira, yo no estoy loca, chicos Yo no tengo plata porque no puedo comprarme un carro porque no tengo plata Pero yo puedo pedir prestado, ¿verdad? Yo te puedo pedir prestado a ti para que me compres mi carro Yo te puedo pedir prestado a ti para mí